El resentimiento marcó la vida de dos hermanos. En su testamento dispuso la casa de Cancún para ti. Para ti te dejó la compañía. Y la lucha por una herencia desatará el engano más cruel. Bruno se presentó con mi nombre, falsificó documentos. Espero que me digas todo lo que hay entre Mario José y tú. Y la muerte más infame. Alejandro tiene que ir al zarco. Allí se muere. Sortilegio. Un amor nace del engano. Muy pronto en las tardes. Canal RCN